Música ¿Por qué no vienes a iluminar a Jesús de mí? ¡Vaya se alistando banda! Con permiso Dios Y esta oración va para ti jinete Que ya pasaste esa mejor vida Va para ti jinete Que hoy te rifas la vida En otro jaripeo En especial para ti jinete Que hoy te rifas la vida En este centro de ruedo De la Monumental Morelos Ahora sí, con permiso Dios Señor Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales Únicamente te pedimos valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vida que quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos También queremos pedirte Señor Que ha llegado el día de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todo Y espuelas se aflojen Y nuestros brazos Nos soportan el chicoteo Del pretado del último reparo La gente Los ganaderos Y la música callen Y tú nos llames contigo Allá donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria para nosotros Señor Nos digas ¡Fuera campas! ¡Fuera gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! Tu monta La he dado por buena Amén Y con el aplauso de todos ustedes Mis jinetes Les damos una vuelta al ruido ¡Y venga la banda! Señoras y señores Les espera el petrolero ¡Es el petrolero del rancho San José! ¡Acentos campurales! ¡Fuera campas! ¡Fuera campas! ¡Desde las cinco salas de México! ¡Fuera campas! ¡Fuera campas! ¡Sí señora! ¡Hay atorazos que salen cortitos! ¡El club más que le saca la mano Se va la vuelta y vuelta ¡El club más se aguantando! ¡Agárrense muchachos! ¡Agárrense plum más! ¡Agárrense muchachos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡El club más se va! ¡El club más se va! ¡El club más se queda! ¡Aguas chamaco! ¡Aquí está el chiquibite! ¡Póngale cabezales! ¡Póngale cabezales! ¡Oiga! ¡Aguas! ¡Aguas guache! ¡Aguas! ¡El club más anda sufriendo! ¡Échale la mano! ¡Aguas! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Aguas! 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 ¡Échale la mano! ¡Aguas mis amigos! ¡Vamos a echarnos un poquitito! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Puerta! ¡Sí señor! ¡Ah! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale aquelito bien sentado! ¡El toro que juega el cortito! ¡Aguelito sufriendo! ¡Aguelito sufriendo! ¡Aguelito que se va! ¡Ángel que se queda! ¡Agárrese muchacho! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Érese! ¡Espera! ¡Es no le das! ¡Es no le das! ¡Es toro y quiere este solito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aguas! 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 ¡Viene el segundo! ¡Ah! ¡El segundo! ¡Fuye! ¡Aguarrese muchacho! ¡Ay! ¡Que de señoras y señores! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡O una musica en el escenario! ¡Suéntenle bonito! ¡Eyá! ¡Suéntenle bonito! ¡Banda tierra! ¡Rober Elense! ¡Viene eso! ¡Vámonos! ¡Ahí está ese prisionero de rancho en la huerta! ¡Ahí está Johnny de Tevilpa! ¡Johnny de Tevilpa, puertas! ¡Sí, señoras! ¡Ahí está! ¡Ahí está ese prisionero lanzándose por la huerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto se aplaude, señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Mira nada más qué bonito! ¡Vámonos! ¡Póngale cabezales! ¡Póngale cabezales! ¡Póngale cabezales a ese prisionero! ¡Ahí quedó la jugada, señoras y señores! ¡Venga el aplauso! ¡Y jinetes solitos! ¡Es el Mosco! ¡Es el Mosco de Rancho San José! ¡Es mi compa Manolo del Meritito Guanajuato! ¡Ahí está metiendo en los años! ¡Se acuerdan riendo! ¡Ahí está la espina de Guerrero! ¡La espina de Guerrero! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Sí, señoras! ¡Ahí sale el Mosco jugando! ¡Se parece que se va! ¡Parece que se crea! ¡Se agarre ese muchacho! ¡Ay! ¡Es interesante! ¡Vaya que jugar! ¡Vaya que jugar! ¡Vaya que jugar! ¡Ajúdenlo! ¡Ayúdenlo! 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 Vamos a ver si trae el son de los aguacantes Vamos a ver si trae el son de los aguacantes Vamos complaciendo esta jugada Sí señor, ahí está para la gente de Guanajuato La gente tiene la mano Y le quiere cierre el cuerpo Sí señor Al lado de espiga bien sentada Un toro que le juegue Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Ahora sí póngale camisales Aguas, 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 aguas Quítenselo, quítenselo Porque ya se lo hace Gracias al cajón Vamos a ver cambio de jugada Cambio de plan Corta, corta, sí señor Ahí está, qué lindo Aguas, aguas, aguas Póngale cabezales, póngale cabezales Cubano Cubanito de Nocupétaro Un verdadero guerrero dentro de los jaripeos Y aquí está en este precioso ruedo Vamos a ver esta jugada, señores y señores Impresionante toro Para un jinetazo Toño Toñito Romero Tremendo cubano Toro Prieto Cara Blanca Cuatrocientos kilos En la báscula Sí señor Todo listo Viene la jugada Bueno Arriba la gente Arriba México Arriba la banda Gary y su banda Tierra Morelense Todo listo Se los brindamos a todo el público Con todo el respeto Los reparos que le aguante Toño Romero ¿Qué son le ponemos? El son de las pipi Las dice Toño Arriba está Dios Todo listo Todo está listo Sí señor Vamos a ver si es cierto Vuelta 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 sí señor Ahí va Ahí va el reparo El hombre se aferra Agárrese La vuelta El giro Ahí lo llama Ahí lo trae El cara blanca sintió de pierna Sigue la máquina Sigue la máquina Háblale compadre Háblale que no se repegue el toro Que no se repegue el toro Que no se repegue el toro Toño lo va a cruzar Toño lo va a cruzar Toño lo va a cruzar Que se oiga el aplauso Que se oiga el aplauso Sí señor Enhorabuena Vamos a dedicarle la monta al público Sale chale con goberna por ahí Se está cocinando la de los locutores Da compa santo Sale sale Gary Ya estamos La monta se la vamos a dedicar a todo el público Dedícales la monta Próximo 22 Cien un compromiso fuerte con el alfiler de Rancho La Piedra Hoy viene con el vinagrillo Cerramos la tarde de Janiper Ranchero Después de la monta viene el baile Supergrupo Rayón de Oaxaca Váyanse acercando el escenario Se la dedica al público Que le pedimos el avance El chile de Michoacán Sí señor Ahí levanta y pide puerta Pide puerta Pide puerta Jinete rápido Toro que sale jugando bonito En la vuelta y vuelta Toño sufriendo la riva El cubano apretando los cierres El toro saliendo jugando bonito El rayo le habla El toro juega El jinete aprienta abajo Sí señor El jinete se está llevando la monta Tonda Tonda le lazo Tonda le lazo el daré Que le ponte el lazo Que Peño Romero Lo está dominando Calamos por el centro Vamos a calar para el frente Charro Vamos a calar para el frente Que Peño Romero Va a cruzar la pierna Y así se va acá Así se va Toño sí señor ¡Llévense el coro a descansar, señoras y señores!